Lo que pasa es que nos vamos a apañar, ¿eh? A ver... ¿Están muy bien? Ahí está. ¡A ver! ¡A ver! Por debajo del arco del portalito se descubre a María, a José y al niño. ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, metidito entre pajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma! Entre un buey y una mula, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le han recibido. ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, metidito entre pajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma!